veamos 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 a Weskol sobre el tema de Gemita y dice Grefg tiene que tener más cachos que una jaula de toros es una diabla ok Weskol hablado de Gemita en este clip en uno de sus directos más recientes ya creo que no hace falta decirte qué es lo que pasa con Gemma tema Auron, tema Grefg, lo viral que ha sido en redes sociales y la verdad no sé cómo surge el tema de Gemita porque Weskol bueno tampoco es que esté muy metido por estos lados no por estas polémicas pero vamos a ver su opinión de todo esto y que muy posiblemente oye o sea la gente dice que grande huesco en los comentarios basado entonces tal vez si con Gema como que todos estamos de acuerdo aquí como que la mala y ya está dale yo igual tengo un furry que es gonorrea weón como le cae a una mujer tanto hate por algo que hacen los hombres tan seguidos eso sí lo que es wey al hombre al mes papi tranquilo tranquilito ni siquiera al mes vea peso pluma todo el mundo le aplaudió bien peso es lo que le hizo es que el hombre mi héroe y lo hace una mujer gonorrea no se la acaba la carrera ahí weón sí pero es bueno que también estén acostumbrados a hacer eso pero no no real 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 que heavy eso weón se lo digo que heavy pa porque esa pelada le atacaron duro lo va a hacer hágalo bien si me entiende si usted quiere ser infiel hágalo con cualquier persona x pero no lo puede hacer auron play a ver bro sería que que no pero una vez de ahí y esto tiene todo el mundo y es de que mira es que hasta auron lo tiene todo no sea ahora no lo tiene todo y a pesar de eso le han engañado en toda la cara no pero ahora es que también no sé pero se hace más y que se pasó de verga pero o sea que no sólo porque sea aún también porque no es que ahora no es no no pinta ser aquí una mala persona y nada del estilo pero no por eso la gente como el de respeto no le ha hecho la broma está de coco no se le hacen a los demás pero pero ahora no porque es que ahora lamentable ha hecho feliz a mucha gente en internet entonces quedaría feo no sería muy feo se está arriesgando su vida se lo está haciendo un titán de titanes es como si pusiera por si se pusiera fey hacerle infiel a carol g se la acaba la carrera primero lo merece segundo se lo buscó tercero muy suave tiene que aprender a hacer las cosas es real si hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien todo el mundo está opinando de una relación privada en su cabeza tenía sentido hacerlo o quizás en su cabeza con orrea sí pero no está bien pero no está bien no está bien yo le tiro a una mujer y soy machista y defiendo a una y soy un sim barcel que pasa con mi vida mi vida está arruinada es cierto no le tiro a una mujer machista la defiende es un simple no se puede eso pasa cuando tienes un público bastante grande el caso es que aquí como están notando pues básicamente west cold y como de esperarse no la apoya lo que ha hecho lo que ha hecho gema y no sé es que realmente no hay nadie que le ha apoyado gema lo único que ha apoyado creo que ha sido su amiga don sabela pero de ahí pues obviamente nadie más que es obvio yo pensé que quizás se podía defender pero es que ya aquí ya ya entiendo ya entiendo ya entiendo primero es una diablo 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 vea ahí usted puede decir esa mujer es una diablo es una diabla que quiere decir con esos malas no me imagino pero bueno quizás estar o sea está reaccionando el clip este en donde gema básicamente dice o sea la todo lo que lo que dijo de ahora no de que se abran esto de que hicieron lo otro yo la verdad ha sido sorprendido el como ahora no se tomó bien esto porque realmente aquí gemita le quería dejar mal no y ahora le quería dejar mal pero que lo va a lo bueno pues este discurso en internet ya lo hemos visto 800 mil veces de que intentan dejar mal de una parte y como que hay yo yo sufrió mucho no y ya nadie se cree esta historia ese cuento porque ya creo que después de tantas polémicas las cosas que se ha visto la gente ya sabe cuando uno lo está diciendo realmente es decir o sea que sale del corazón y cuando es actuado fingido y todo eso no aquí realmente gemita o sea después de que le habrá sido infiel a auron que te vas a sentir mal tú si tú has sido la que la que ha engañado o sea no no lo comprendo no pero bueno seguimos si ella se va a acostar con otro hombre pensando en otro hombre y recién habiendo dicho eso es una diablota llevando unos meses quedando tuve conversaciones de tonteo con una persona uy no 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 que gonorrea no que gonorrea no 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 parce que gonorrea como como justifican las cosas de mal huevo escuchas como digo me estoy coqueteando con alguien por chat pero de una manera más sofisticada eso no la defiende ni sus propios fans nadie nadie defiende eso huevón a ver que espera que esa es una excusa muy ridícula está la cosa que le hiciste mi hija da igual el tono lo que sé la cosa que lo hizo está eso es lo que lo que todos estamos de acuerdo no y si la verdad que fue bastante bastante feo su parte amigo el no ser sincera no sea tipo lo peor de todo es que ahora no me acuerdo bien si se enteró porque se lo dijo o porque se lo creo que se lo contó un tercero pero es feo no y estaban por mudarse y nada no puede destruir o sea ella tenía aún la intención de ocultar esto mudarse con auro y peor hubiese sido que se mudaban vivían juntos y se enteraba eso hubiese sido peor y ahora tiene mucho más sentido el tweet en el que ahora le pone rubia infiel porque ya ahora ya sabía que le habían puesto los cuernos pero seguía y le perdonó que habrá sido no porque fueron tres veces y al final pues baja que asco pero no me lo creo hasta ahora sí por la cara de esa y se pone así a tipo llorar estos son comportamientos completamente ridículo que espera la vieja que le diga a alguien que es infiel estoy escribiéndole a otro mano aparte con el que fue infiel y quiere que no le insulten para saber que yo le hago sentir la peor mierda del mundo no hubiera sido famoso romple ella nunca hubiera salido a hablar y seguiría haciendo y deshecho cada pene que veía guarde aquí para el bolsillo eso salió a hablar fue por la presión social o si no no sale billín 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 ah sí 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 uy parece marica tiene que volver con esa no y por qué terminó con grep les tiene que tener más cachos pa no oye dijo dos cosas que tiene que volver con billín no dijo presión social o si no no sale billín 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 así sí 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 uy parece marica tiene que volver con esa no porque terminó con grep les tiene que tener más cachos papi que una jaula de toros no bueno a ver después de todo esto tiene sentido a ver que yo recuerdo fue grep no hay que terminar la relación podría ser y aquí va a querer terminar la relación a mí iba a que iba a quedarse más tiempo para seguir con este tema no es sorprendente que haya conseguido un millón de seguidores en twitch porque puede estar con grep es que lo es que era cuando grep estaba más en su prime no bueno en su prime pero estaba más viral que ahora no porque ahora creo que tiene menos viewers pero antes tenía un montones entonces gemita le supo en supo aprovechar el momento de grep y eso ahora está ahí no un grande huesco cada nepe que veía guarde para el bolsillo gemitas en una frase no 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 pero bueno ahí está huesco el factos o dos sacos gente yo creo que sigue porque lo de grep bueno